¿Cómo quieres que te quiera así a Ligis? ¿Ah? ¿Yun puedes decir Rrrr? Rrrr, no sé si ching Me cago en todo ¡Hola Moni! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos a dos invitados muy muy especiales Somos Chunalei y estamos viviendo juntos en... ¡Corea! Para el video de hoy vamos a hacer otra vez el reto de trabalenguas Y traje trabalenguas en español y en coreano ¿En coreano de verdad? Sí, pues tú y yo tenemos el mismo nivel de coreano No, no, no ¿Qué tan rápido? Tiene que ser rápido y exacto, ¿ok? Ok, venga ¡Español! Venga Traje el más difícil Puse en Google Trabalenguas más difíciles del mundo Y salió el español Y dicen que nadie lo puede decir Ay, nosotros venimos aquí a hacer un video para hacerlo Sí Perfecto Así que vamos a empezar a leer los tres primeres Es corto, parece fácil, pero no lo es ¿En serio? Sí ¿Esto es facilísimo? Una frase Pero tiene que decirlo rápido ¿Una frase? Sí Una, dos, tres Es imposible hablar mal ¿Eh? Ah, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos intentos tengo? ¿Tres? Sí, sí, sí Una, dos, tres Es imposible hablar mal ¿Qué? Es imposible hablar mal de Arturo Ok, tu última Una, dos, tres Es imposible hablar mal de Arturo Casi Ay, ay, ay Hay que ver la edición Hay que ver la edición bien ahí porque Estoy mareando Se ve súper fácil, ¿no? ¿Para dónde vas? ¿Por qué practicas de...? ¿No puedes practicar de frente? La gente te está viendo Ok, una, dos, tres Es imposible hablar mal de Arturo Venga, hombre, eso es muy lento Es imposible hablar mal de Arturo A ver, x2 Es imposible hablar mal de Arturo Estás más rápido, ¿no? A ver el cabrón este Un poquito más rápido, ¿va? Una, dos, tres Es imposible hablar mal de Arturo Es imposible hablar mal de Arturo Mira, soy coreano Venga Ok, yo lo voy a tratar de decir Es imposible hablar mal de Arturo Casi, casi, casi Casi, casi Bueno, vamos a hacer la segunda, ¿va? Sí Hay que empezar con él Este es un poquito más largo ¿Qué tal cosa? Va, falla, Iwanda Pedro Pablo Pérez Pedro 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 Pablo Pérez Pedro ¡Fuera! Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta preciosos paisajes por... ¡Ay, yo que acá sí! Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta preciosos paisajes por poca plata para poder pasar por París. Tengo que poner mi... mi... ¿cómo se dice? Reputación. Gracias. Reputación. Del profesor de español y no sé decir reputación. Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta preciosos paisajes por poca plata para poder pasar por París. Es una pregunta. Tienes que hacerlo como pregunta, ¿ok? ¿Cómo quieres que te quieras? Si el que quiero no me quiere, ¿cómo quiero quien me quiera? ¿Cómo quieres que te quieras? ¡Muy lento! Otra vez. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Pero no hay que practicar. Vale, 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 perdón, perdón. Una, dos, tres. ¿Cómo quieres que te quiera si al que quiero no me quiere, como quiero que me quiera? No sé si lo dije bien. ¿Lo dije bien? ¿Están listos para escuchar cómo se debe de decirlo? Ah, mira, qué confianza. ¿Cómo quieres que te quiera si al que quiero no me quiere, como quiero que me quiera? Adiós. Adiós. Mira, estoy usando mi lengua en otro uso. No esto. ¿En qué? I'm good at another thing. ¿Cómo qué? Ok, tenemos número cuatro. Este sí está más difícil. ¿Jun, puedes decir R? R, no sé si. Una, dos, tres. R con R, guitarra, R con R, baril, rápido. R, ruedas, 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 ruedas ruedas en las ruedas por las ruedas de un carro carril esto creo que sí está más fácil porque a la cama se le llama cama y a la cómoda cómoda si es más cómoda la cama que los cómodas porque a la cama se le llama cama y a la cómoda cómoda si es más cómoda la cama que la cómoda lo siento listos porque a la cama se le llama cama y a la cómoda cómoda si es más cómoda la cama que la cómoda más rápido que yo creo que no tocamos nada tranquilo a la mano quietito aunque vamos a hacer en coreano ahora hay tan listo con listo la primera sí no 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 sé ahí decía coreano una dos tres ¿qué significa? ¿sabes? porque yo mi canine no sale de la sangre será un gráfico rán ¿Cuál es su costo muy importante? ¿S� nos gustó Luis otra vez? Ah, sí, sí. Gracias. Él es su costo muy importante. Esa gana genial. Mejor que tú. Muy bien. ¿No sé si me lo sabía, pero mejor que tú sabes? Creo que Luis otra súper bien. Una, dos, tres. Tu me la... ¿No me la... No. 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 Que no. Para el que te digo que yo bien. Yo, que bien. Dice no. Yo también. No puedo. No puedo. Tú puedes. ¿Cómo voy a poder yo? Dos. Creo. Siendo. Mira. Respecto. Respecto. Don't mop our language. I'm not moping anybody. Mira yo que para eso... Uy siiles. Pero déjate despacio para que vean que no estoy haciendo algo así. Hanyeongyangjang types no está maliste? El sistema es el Ong Ong, Nhan Ong 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 Un серьез Han Yongyang Yongyang Ong ¿되ó esta líbida? Sincera Han Yongyang 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 Olien Una vez más Han Elliot Un ave más Dice Han Elliot Oye esto se está muy difícil Este es más corto. Una, dos, tres. Este cuando lo hace Alex iba a sonar mucho como chinchón. Pero sonido con un poco amable así. ¡Sang chan sal! Porque es SANG CHANG SAL ¡Oh sí! ¿Yo vale? Una, dos, tres. ¡CAN! 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 ¿Estás listo? ¡CAN! ¡Ay pero sonamuya, SANG CHANG SAL! Ok, lo voy a hacer más como, ¡cute! Ok? ¡CUTE! ¡CAN! ¡Es que no lo puedo decir! No sé cómo decirlo así sin que suene malo. ¡SANG! 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 Normalmente cuando nosotros usamos ¡SANG! ¡SANG! Normalmente es... ¡Insulto! ¿Cómo que? ¡No! Una, dos, tres. ¡SANG! ¡SANG! ¡FOR�전! ¡SANG! ¡ Apparently, sí! ¡等著 los padres Estás actúando! ¡Soce que sí! ¡ nomination! ¡As! ¡Lo 마음! ¿Cómo se estuve actuando? ¿Qué dice? Me siento bien No estoy haciendo nada malo antes de no irme porque sabes que no lo hago ¿Qué es lo que pasa? ¿O no? ¿Dónde está mi opinión? para mí es muy difícil porque suena suena muy fuerte cuando lo digo sí pero mejor que chino y no tiene yo soy canario así que no pero me di cuenta que no usas la s mucho pues mira como una coreana lo que se trata acá ¿Qué? Primero eso es te. Bueno, pero 내가альную la cuida de eso! Esto es justo, esto es justo, esto ¡ Landesregierung! Ahora, juzguen ustedes si hay diferencia entre y Dilo de nuevo, porque para mí es igual Trampa, aquí hay trampa Y él lo dijo como Ok, voy a hacer el segundo el que hizo súper bien Perfecto, ¿100 de 100? Voy a hacer la versión lenta, ¿ok? Para que ustedes entiendan perfectamente Ale va a acabar este video con un PER 10 de 10, ¿vale? Vamos Es que traje una super difícil en español, también lo quiero ver Una, dos, tres Déjamelo en una, ¿eh? No sé lo que he dicho No sé si lo hice Sí, lo hice Mariana Magaña des... Mariana Magaña des... Mariana Magaña des... Mariana Magaña des... Marañarra... Vamos a acabar este video aquí que ya estamos muy muy cansados, ¿verdad? Sí o sí Sí Sí, ¿te podemos decir que quién ganó en este reto de trabalenguas? Yo creo que tú Jun dice que él Pero yo también creo que yo También hicimos un video en su canal de Junale, así que vayan a ver el video allá Les dejo todo aquí, aquí arribita y aquí abajito en la descripción Vayan a verlo Los veo muy muy pronto en mi siguiente video No olviden darle un like No olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho Y los veo muy pronto en mi siguiente video ¡Adiós! 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 ¡Yeah!